...malos españoles porque no éramos franquistas y ya con la democracia malos vascos porque no somos nacionalistas. Sí, mis padres llegaron al País Vasco como muchos, forzados por las circunstancias. Hubo mucha emigración económica hacia el País Vasco y también hubo, en el caso de mis padres, una emigración política porque a mi padre lo trajeron a una cárcel a Bilbao y mi madre vino detrás. Pero efectivamente mucha gente llegó al País Vasco en emigración de carácter económico, la inmensa mayoría de ellos, porque en el País Vasco Franco había decidido invertir, eso también cabe recordarlo. Y efectivamente éramos considerados vascos, incluso los que habíamos ya nacido aquí, como es el caso de mi generación, vascos de segunda categoría, porque éramos maquetos. O sea, era la consideración que nos tenían esos nacionalistas, que yo también me empeño en explicarlo en el libro para que la gente conozca una parte de nuestra historia, de nuestra historia política, esos nacionalistas que pactaron con los de Mussolini en la guerra civil española, en Santoña, y que admiraban profundamente a los nazis, porque esa pulsión racista, que es donde se esconde, que explica lo de maquetos, o sea, consideran diferentes a quienes han venido de otros lugares, explica su raíz, en fin, racista, xenófoba, y por tanto su admiración con los nazis, para con los nazis. En su libro Maquetos explica justamente que esos nacionalistas, esos que les trataban de menos a los que fueran de fuera, a los que llamaban maquetos justamente, son los que cortejaron a Franco durante el franquismo y que con la llegada de la democracia corrieron a ondearlas y curriñas, a decir que eran demócratas de toda la vida, pero eso sí, cortejando entonces a los etarras, ¿no? Claro, es que siempre, como se suele decir, el español tiene refranes para todo, ¿no?, y dichos para todo, ¿no?, con el seru que más calienta, efectivamente, cortejaron a Franco, lo hicieron en el pacto de Santoña, que, a ver, como en el colegio, en los colegios, en la educación reglada y tampoco en la no reglada, no se estudia la historia de España, ni la gran historia de España, las grandes gestas de la historia de España, eso que también describe tan brillantemente Linares en España, la primera globalización, no se estudia ni esa historia de España de la que sentirnos orgullosos, ni la historia reciente de la que mucha gente tendría que sentirse muy avergonzados. Sí, los que se convirtieron al antifranquismo después de muerto Franco, cortejaron al franquismo durante toda la dictadura. A ver, es que los más jóvenes no lo saben y otros no lo recuerdan. Franco veraneaba en San Sebastián, pudiendo veranear en cualquier lugar de España, y veraneaba en San Sebastián no porque los nacionalistas se lo hicieran pasar complicado, sino porque lo sacaban bajo palio. Pero es que el PNV pactó con los de Mussolini, insisto, en el 37, en Santoña, en fin, con las tropas que estaban en alianza, italianas en alianza con Franco, con las mismas que habían bombardeado con los Cóndor la villa de Guernica. No pactó con Franco porque Franco rechazó ese pacto con Mussolini. Y es que luego, como digo, ese PNV que finalmente estuvo con los aliados, cuando descubrió que los aliados iban a ganar la Segunda Guerra Mundial, admiraba, y hay datos históricos, avalados, escritos, documentos, admiraban al Führer, admiraban a los nazis, por lo que tenía que ver con su raíz etnicista de raja. Y todo eso es importante explicarlo y conocerlo porque explica otras muchas cosas que han venido ocurriendo y explica los calificativos despectivos. Mira, esta semana se ha cumplido el 22 aniversario, el martes pasado, el 22 aniversario del asesinato de Fernando Huesa. Fernando Huesa, en fin, amigo y compañero del Partido Socialista, fue asesinado una tarde en Vitoria, cuando iba en compañía de su escolta, trabajaba en el Parlamento, y una de las personas que describió ese asesinato fue Javier Arcellos, a quien le preguntaron qué pensaba del asesinato de Fernando Huesa. Y dijo, bueno, era socialista, pero formaba parte del paisaje. ¿Qué quieres que te diga? También a raíz de ese asesinato fue Josu Yoni Maz, del PNV, que le dijo aquello de, uy, lo sentimos como si hubieran matado a uno de los nuestros. Efectivamente. Es que yo estoy segura de la buena intención de esa frase, ¿me entiendes? Claro, pero encierra un concepto muy subgéneris de cómo considera a unos y a otros, ¿no? No, pero claro, es que eso es lo dramático. O sea, que realmente lo sentían como si fuera de los suyos, porque no éramos de los suyos, porque no somos de los suyos. Eso es lo terrible, ¿no? Que eso es lo que está enraizado. Ahora mismo hay algunas personas que me escriben en internet y me dicen, pero ¿cómo puede usted decir esas cosas? Si usted estuvo en el gobierno vasco, después de haber estado, o sea, como si nos hubieran hecho una concesión y no hubiéramos estado en un gobierno porque teníamos unos votos, porque teníamos una opción política, porque defendíamos precisamente en esa alianza la, en fin, constitucionalización del nacionalismo, que te puede parecer bien o mal, pero parece que te lo han regalado. O aquella señora que me para en la calle en Bilbao hace un montón de años, pero por supuesto en plena democracia, y me explica que yo no soy vasco, que por qué ataco a los vascos con lo que los vascos han hecho por nosotros, que nos dieron de comer. O sea, es eso, es esa pulsión racista que está ahí y que, bueno, hoy no nos llaman maquetos, pero siguen pensando lo mismo que han pensado toda la vida, porque esa pulsión no se ha superado. Sus padres, tal como nos relata en el libro, Heraclio y María sufrieron esa exclusión tras haber llegado de otras tierras y se instalaron en el País Vasco. Usted, ahora sus hijos, sus nietos, son varias generaciones las que han sufrido ese tipo de discriminación. ¿Todavía hoy se nota que algunos son maquetos, aunque ya no les llamen así? Pues mira, es eso que te contaba, ¿no? Esto de cuando hoy todavía te recriminan que digas estas cosas, viviendo aquí, estando aquí, habiendo sido diputada por aquí, habiendo estado en el gobierno, como si te lo hubieran regalado, ¿sabes? O sea, que eso está ahí. Entonces, pero por eso es importante explicar lo que hay en el corazón de esa forma de comportarse del nacionalismo. El nacionalismo, Javier, no es una ideología, es una religión. Una religión, además, en el peor sentido del término, ¿no? Entonces, son una tribu. Entonces, si formas parte de la tribu, aunque no te consideren vasco del todo, porque no has nacido, no has sido nacionalista de toda la vida, no tienes ocho apellidos, bueno, realmente, lo más interesante del País Vasco es el mestizaje. Tú hablabas muchas veces de eso, del mestizaje, del mestizaje que provocó el Imperio Español en esa gran nación iberoamericana, ¿no? Pero este es un país mestizo. Euskadi es un país mestizo, entre otras cosas, porque desde hace decenas de años la tasa de natalidad en el País Vasco ha sido siempre bajísima. Y primero vinieron a trabajar a las minas, antes de la Segunda Guerra Civil, vinieron a trabajar a las minas de otras partes de España, después vinieron a trabajar en las industrias. Entonces, este es un país absolutamente mestizo. Pero si has venido de fuera, pero te has ahormado, porque aquí se ha llevado mucho por parte del nacionalismo, ahora lo ha hecho suyo también el socialismo, lo de normalizarse. Hay que normalizar la sociedad de las que acaban. Una sociedad normalizada es lo contrario a una sociedad normal. Normalizada es ahormada. O sea, hay que ser todos nacionalistas. Y si no lo eres, acercarte al nacionalismo para parecerlo. Entonces, si te conviertes en un miembro de la tribu, te acogen, ¿entiendes? O sea, te acogen y dicen, bueno, lo que decía también Arzayos, bueno, es que vengan a casa, bueno, es que les des trabajo en tu finca, bueno, es que les sientes a la mesa, bueno, es incluso que se casen con tu hija, pero el caserío es tuyo. Entonces, ese componente, el caserío es tuyo, pues es lo que está en el fondo de todo esto, es esto de somos diferentes y por eso dicen los nacionalistas y por eso, oye, como somos diferentes, tenemos derechos históricos. Cuando un nacionalista o alguien te dice que es diferente, te está diciendo que es mejor. Y, claro, eso hay que entenderlo para entender todas las cosas que nos han ocurrido y que nos ocurren. Pero ese nacionalismo excluyente ha trabajado en dos vías. Por un lado, este desprecio, esta discriminación social de la que usted nos está hablando, pero también la vía violenta, asesinar a la gente que no piensa igual que ellos. Usted misma recibió un paquete bomba en su casa que abrió su marido, Iñaki, y que afortunadamente no llegó a estallar. Sí, efectivamente. Había un nacionalismo institucional, el nacionalismo de los buenos, entre comillas, en fin, que no es que animaba públicamente a ETA, pero no la combatía. que cuando detenían, en fin, acuérdate de aquellos años de la llamada a Cale Borroca, que era terrorismo callejero, o sea, vamos a llamar a las cosas por su nombre, terrorismo callejero, pues que también el PNV, Arzaius y sus dirigentes, bueno, no están bien lo que hacen los chicos, pero son nuestros chicos. Entonces, esta doble, lo de unos mueven las ramas y otros recogen las nueces, o sea, es un nacionalismo que se ha retroalimentado porque el terrorismo de ETA es un terrorismo nacionalista, de raíz nacionalista. O sea, en fin, es terrorismo y con esto vale, no hay que adjetivarlo más, pero es un terrorismo nacionalista, surgió aquí y de raíz nacionalista, naturalmente que sí, ¿no? Entonces, bueno, ellos durante todos estos años de terrorismo activo, asesino, porque ETA no ha desaparecido, pero ahora no mata, pero durante todos los años en que ETA incluso mataba todas las semanas, también es interesante para los que os dedicáis al periodismo, esta reflexión, con una recopilación de noticias valdría. Si te das cuenta, a lo largo de la historia criminal de ETA, cuando ETA estaba, digamos, muy activa, muy fuerte, en términos, vamos a decir, militares, o sea, asesinaba todas las semanas, el PNV se moderaba en el discurso. Y cuando ETA estaba débil, porque habían cogido un comando, o dos, o varios, porque la policía francesa empezaba a colaborar con la policía española, porque, bueno, pues cuando estaba más débil, el PNV se radicalizaba, siempre ha habido una función de vasos comunicantes de carácter político. Acuérdate cuando ETA político-militar decidió desaparecer, disolverse, Arzaius se fue a Francia a pedirles que no, que apretaran hasta que se aprobara el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esto es la historia. Entonces, ¿por qué hay que conocer la historia, Máximo, en estos momentos de desmemoria histórica? Porque el conocimiento estricto de la historia, de qué hizo cada cual en qué momento, nos ayuda a comprender el presente y a combatir, en fin, los rasgos que todavía vivimos de aquel pasado, que forma parte del presente también, claro que está. Estamos recordando esa historia donde ETA mataba, donde el nacionalismo excluyente discriminaba, pero sobre todo, donde un montón de población callaba. ¿Fue una de las peores cosas ese silencio de otros que miraban hacia otro lado? Sí, sí, sí. Hay un viejo dicho que se le atribuía a muchos autores, pero que viene en síntesis a decir lo mismo. Los malos no son suficientes, suficientemente numerosos para hacer el mal. Lo más peligroso es la gente corriente, la gente que calla, pero eso es a lo largo de la historia y es de la historia de la humanidad. Acuérdate, la Segunda Guerra Mundial, nadie olía a los campos de concentración, nadie notaba que habían desaparecido sus vecinos, nadie sentía el humo, no, nadie notaba nada. Ahí estaba. Y pues, en Euskadi pasaba igual, o sea, ha pasado históricamente igual, nadie notaba nada. Si te descuidas, el señalado era la víctima. ¿En cuántas comunidades de vecinos ha ocurrido que a la víctima, a la perseguida, a la señalada por el terrorismo, era a la que hacían el vacío sus vecinos? ¿En cuántas? ¿Cuántas veces he vivido yo misma por la calle, que además, al fin y al cabo, iba con escoltas, iba protegida, yo misma, ir a pasar un semáforo y llegar a esperar al semáforo y que se apartara la gente de al lado? O sea que, sí, el silencio es un silencio cobarde y es un silencio cómplice, naturalmente que sí. Y seguramente, uno de los silencios más clamorosos fue el que se produjo en las sacristías, donde, en muchos casos, se negaban a celebrar funerales o, en todo caso, eran ceremonias clandestinas, ¿no? Sin duda. Tú, ten en cuenta una cosa, también, esto es para tirar de hemeroteca, a ver si alguien encuentra una pintada en la pared de una iglesia, por fuera. En un país en el que pintaban dianas en todos los sitios, digo el país vasco, en el que, en fin, hacían dianas, pintadas, denigrantes, insultos, en todas las partes. Nunca pintaron, y no era porque, por respeto sagrado, no, no, es que sencillamente no se les señalaba a los obispos, en fin, la bispo de San Sebastián se tiene mucho en su historia, ¿no?, de negarse a hacer funerales por víctimas de ETA y hacer funerales a unos terroristas que estaban montando una bomba para ponerse algún inocente, para asesinarlo y llamarles en ese mismo funeral chicos, hacerle la grosa de quienes eran los muertos, eran unos chicos deportistas, o sea, ¿qué quieres que te diga? Sí, nació en la sacristía, se dice, pues sí, efectivamente. Y ahora, efectivamente, ETA ya no mata, ya teóricamente la situación está algo más normalizada, aunque sí existiendo cierta discriminación, ahora, ¿qué pasa con ese gobierno que pretende blanquear el pasado criminal de ETA, como si nada de todos hubiera ocurrido? Bueno, ahora el problema que tenemos en España es que no son los nacionalistas vascos quienes pretenden blanquear la historia de ETA, ¿no? Es el gobierno de la nación quien hace todo lo posible y cada día por blanquear la historia del terror de ETA y por blanquear a los sujetos que siguen defendiendo la historia del terror de ETA. O sea, que el drama para España es que lo que en algún momento de nuestra historia hacían los nacionalistas, como estamos hablando, los nacionalistas vascos, particularmente los nacionalistas catalanes también, acuérdate que hubo un pacto con Esquerra entre ETA y Esquerra para que ETA no atentara en Cataluña, pero el relevo se lo ha tomado Pedro Sánchez y entonces la tarea de limpiar la historia del terror de ETA y de limpiar en fin toda esa denigración y todo ese crimen y todo ese dolor, pues esa tarea la hace ahora el gobierno de la nación presidido por Pedro Sánchez, la hace su ministro del interior acercando y motivando cambios de régimen penitenciario a terroristas que no solamente no han pedido perdón, sino que sobre todo no colaboran con la justicia para esclarecer 379 crímenes que están todavía sin esclarecer. Entonces, bueno, el drama para España, para la democracia española es que ahora la limpieza de la historia de ETA que significa la humillación a las víctimas en primer lugar pero también la traición a la democracia a toda la democracia está residenciada en la Moncloa. Maquetos, una historia escrita para que nadie olvide. Rosa Díez, muchas gracias por ayudarnos a recordar y muchas gracias por haberlo compartido con nosotros en Los Intocables. Gracias a ustedes. Un saludo. Don Javier, hay que recordar el pasado, decíamos